Con respecto al ingreso de los servicios de la empresa Telecom, que corresponden al servicio de telefonía de la telefonía fija y el servicio de datos de la Riu, el ingreso de los cables venían en forma aérea desde el frente, desde el campo del frente, y lo que logramos hacer en este momento, gracias a la red de fibra óptica que estamos desarrollando por medio de un proyecto desde el año 2020 dentro de la universidad, que es completamente subterránea, es trasladar estos mismos accesos a la red subterránea. Entonces, por medio de esta misma red, lo que se hizo es pasar el cable de fibra óptica, que es lo que nos brinda la conectividad para la central telefónica de la universidad, por medio de las dos tramas de comunicación, en forma subterránea, y un cable multipar, que es el que nos traía las líneas analógicas más antiguas, digamos, de la conectividad con la empresa, también en forma subterránea. Hay que tener en cuenta que este recorrido, o esta conectividad con la empresa, ya lleva de una data de alrededor de 30 años. A partir de un proyecto que ingresó a la universidad con el nodo de cabase, la universidad en el año 2021 empezó a gestionar con vialidad nacional, realizar un cruce subterráneo de la ruta, la gestión la llevó adelante el ingeniero Julio Lepori, de la Secretaría de Control y Obras, y el año pasado logramos hacer ese cruce. Por lo tanto, eso fue lo que nos permitió poder nosotros hacer las gestiones con la empresa Telecom y solicitarle la conectividad en forma subterránea, para lo cual nosotros aportamos la fibra, no solo la obra subterránea interna dentro de la universidad, sino que también aportamos la fibra y el cable multipar para pasarlo en ese tipo de conectividad. Nos encontramos aquí en el Jardín Rayito de Sol, no por casualidad, sino porque también esta obra no solamente mejora estéticamente el campus, sino que brinda más seguridad. Primero que hay que aclarar que todos los servicios de la universidad, internamente dentro de la universidad, todo lo que es servicio de energía eléctrica, servicio de datos, servicio de telefonía, siempre se plantearon en forma subterránea, si podamos visualizar todo el campus de la universidad, vemos que no hay ninguna contaminación visual en lo que respecta a las redes de conectividad eléctrica y conectividad de datos. Por lo tanto, nos quedaba siempre ese mal gusto de decir que teníamos un cableado aéreo, compostes, todo, que en definitiva siempre entorpecía la visual de imagen frente de biblioteca. Y además, el principal inconveniente, podemos decir, que tenía era que terminaba en forma aérea en el jardín maternal. Terminaba en ese gabinete, que se puede ver atrás, ese gabinete daba la conectividad de los teléfonos analógicos viejos, que la conectividad la había hecho de Entel directamente, ni siquiera de la empresa Telecom. Esta obra permite que no solo podamos sacar un poste que existía en el predio del jardín, una rienda que también entorpecía la parte del predio del jardín, sino que también ahora en el receso invernal vamos a sacar ese gabinete. Por lo tanto, el jardín va a tener disponibilidad de todo su espacio para los niños.